Bueno, buenas tardes a todos. Los iba viendo entrar y saludando. No saludé porque quería saludar a todos en conjunto, que es lo que estoy haciendo ahora, darles la bienvenida a todos y especialmente a Coco Barreda, que lo vi por ahí hace mucho tiempo que no tenemos contacto. Así que, bueno, bienvenidos todos a esta. Bueno, perdón, vamos calentando de poquito motores antes de entrar en sustancia mientras se van agregando, mientras se va agregando gente. El reglamento, la versión 2021-2024, se terminó prácticamente en la reunión anual de One Sailing de noviembre del año pasado. En mayo, en la reunión de mitad de año, se confirmó y en julio, creo recordar que fue en julio que se publicó el reglamento en inglés, la versión de One Sailing. Es la primera vez que sale tan temprano. Bueno, también ayudan los medios electrónicos, ¿no? Pero en esta versión hemos tenido la sorpresa de en julio, creo que fue, encontrarnos con el nuevo reglamento. A partir de que se publicó, hubo cuatro o cinco pequeños cambios, cosas chiquitas, no eran relevantes, y había una que estaba pendiente, era una de la regla 50.1 que tiene que ver con ropa y equipo de los competidores, que recién se resolvió ahora en la reunión anual de noviembre, que acaba de terminar, o está terminando. Supongo que era esto que estaba pendiente de resolución, para que los distintos países que publican sus versiones en sus distintos idiomas, lo publiquen, o sea, que estaban esperando esa puntada final. Así que yo supongo que en cualquier momento las autoridades nacionales que publican sus versiones traducidas van a publicar, en nuestro caso, la FAI y la Real Federación. Aclaramos, les quiero aclarar, ustedes van a ver ahora, en la presentación, van a ver las reglas con sus textos en castellano. Estos textos no son traducciones oficiales, son las traducciones que hemos hecho nosotros provisoriamente, hasta que salgan los reglamentos traducidos, pero algo teníamos que poner. Pero no son traducciones oficiales, veremos si después hay alguna diferencia, cuando salgan, cuando se publiquen. Lo que sorprende es que yo nunca vi tanto interés en una nueva versión de las reglas. Sin duda contribuyó a eso el hecho de que se publicara en julio, o sea, seis meses antes, y por supuesto la cuarentena, no tenemos mucho que hacer, no tenemos regatas y demás, o sea que nos dio tiempo para dedicarnos al reglamento. Les cuento un poquito, mientras a ver si se agrega alguna persona más, el origen, el primer reglamento de regatas es de 1827, del que después se llamó el Royal York Squadron, y era un reglamento de 13 reglas. Una sola tenía que ver con derecho de paso, todas las demás eran reglas administrativas, inscripción y demás. Un año después, en 1828, el Royal James York Club sacó sus propias reglas, 17 reglas que no eran iguales a las del Royal York Squadron. Y luego cada club, en ese momento de Inglaterra, iba sacando su propio reglamento, así que corrían cada club, si vos ibas a correr a otro club, tenías que adaptarte a otro reglamento. Hasta que se formó la Yacht Racing Association, que era de dueños de barcos, que cansados de esa situación, hicieron su propio reglamento, juntando todas las reglas y adaptando a las mejores. Como era de esperar, ninguno de los clubes importantes le dio pelota a esta asociación, que era una especie de hándicap convencional, porque era de competidores, era de dueños de barcos, no era una asociación de entidades náuticas, de clubes. Por su parte, bueno, entonces, perdón, salió el nuevo reglamento y ¿qué hicieron? Para que el que capitaneaba la Royal Yachting Association era el marqués de Exeter. ¿Y qué hizo el tipo? Y le propuso al rey, que también corría regatas, le propuso ser presidente de la Royal Yachting Association. Perdón, de la Royal Yacht Racing Association. Le propuso al rey que sea el presidente y el rey aceptó. Con eso se acabó toda la discusión. El reglamento que valió fue el de ellos. Nadie le iba a llevarla contra el rey. Y a partir de ahí fue ese reglamento el unificado. Mientras tanto, en Estados Unidos se mantenían aparte y era el New York Yacht Club en 1846 el que hizo su propio reglamento. Ahí van a ver ahora con el siguiente slide, si no se puede empezar a pasar el PowerPoint, Daniel, que a la izquierda va a aparecer, a ver, a ver ahí, siguiente. Bueno, ahí, ese no, te pasaste uno. Ahí van a ver a la izquierda, medio gris. Ese es el reglamento de 1910 del York Club argentino. En ese momento se unificaron todos los países importantes, por llamarlo de alguna manera, que tenían sus asociaciones de vera, de regata, y se juntaron en París, creo, y convinieron en tener un único reglamento. Estados Unidos no participó, y el único país de América fue Argentina, que estuvo en la reunión anterior, y el único de América que publicó el reglamento. Lo están viendo ahí a la izquierda. Así llegamos hasta el que está a la derecha, que es la versión 2021-2024. En estas, cada vez que se hace una actualización del reglamento, muchas reglas son lo que denominan housekeeping, o sea, de ordenar, emprolijar y demás. Y son pocas las que implican cambios, cambios en las reglas. Eso hay que verlo, porque hay muchas reglas que en realidad quieren cambios, pero no son para tener en cuenta, simplemente emprolican. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Hay otras nuevas reglas que lo que hacen es traer al reglamento prácticas habituales de las comisiones de regata. Acuérdense, en el reglamento que estamos usando ahora, el 2017-2020, que fue el que incorporó la regla de la bandera U, la uniform, la penalidad, la negra light, que la veníamos usando todos hasta 2017. Todas las regatas las usábamos y lo teníamos que poner en instrucción de regata. A partir de 2017 apareció la regla, no lo tuvimos que poner más. Con el nuevo reglamento van a ver que hay nuevas reglas, nuevas entre comillas, como la regla de bandera naranja como extremo de la línea de partida. La bandera azul como extremo la estábamos usando algunos poco, ahora lo han puesto. Pero sí, por ejemplo, el aviso de protestas de la comisión de regata. Acuérdense que como la comisión de regata tiene que avisar después de la regata, si protesta un barco, era un lío avisarle. La gente se nos iba de la cancha y demás. Entonces, siempre en la instrucción de regata poníamos que ese aviso podría ser dado mediante un aviso en el tablero oficial de avisos. Bueno, ya lo vamos a ver, eso se incorpora. De la misma manera que se incorpora la regla 62.2, que es la que siempre poníamos que después de 30 minutos de anunciados los resultados, el último día del campeonato no se podía hacer pedidos de reparación. Bueno, eso ahora es una nueva regla. Simplemente se traen al reglamento cosas que ya se estaban haciendo. Bueno, final, aclaremos que esto que hacemos hoy no es un curso de reglas. Simplemente vamos a referirnos a cambios significativos en el nuevo reglamento y que sean de interés para la comisión de regata. No nos vamos a ocupar de otras reglas cambiadas, por ejemplo, de derecho de paso o de lo que afecta a la comisión de protestas. Último, que vamos a ordenar la exposición, igual que ordenamos unas instrucciones de regata, o sea, en el orden en que se producen los hechos, las acciones, y no en el orden del reglamento. Bien, dicho esto, vamos ahí, estás adelantado un slide, Daniel, volvé a la anterior, para, ahí vamos a ver, en las definiciones, las definiciones, hay algunas definiciones que son de interés, de especial interés para la comisión de regata, y que yo diría que casi hay que saberlas de memoria. Las que cambiaron son llegar, marca, navegar el recorrido, que es una definición nueva, obstáculo y partido. En el slide que están viendo, ven resaltado, en negrita, las que tienen cambios más importantes. No cambiaron las de la derecha, anulación, en regata, postergación y regla. Hay otras definiciones que también tienen cierto interés para la comisión de regata, pero no las vamos a ver, como conflicto de interés, parte, protesta y persona de apoyo. Como comisión de regata tenemos poco que hacer con esas definiciones. Vamos con la siguiente, que es simplemente un listado de las reglas que vamos a ver, que han cambiado. No lo vamos a desarrollar porque lo vamos a ir viendo una por una en el transcurso de la charla. Pero esto era para que tuvieran un pantallazo inicial. Entonces, vamos con la primera, que es la regla 25, que tiene que ver con el aviso de regata y con las instrucciones de regata. Reitero entonces que vamos a hacer la exposición en el orden en que se ocupa de las cosas la comisión de regata. Y la comisión de regata empieza con el aviso de regata, en realidad es de la autoridad organizadora, pero bueno, se ocupa la que la redacte, la comisión de regata. Y, por supuesto, las instrucciones de regata. La regla anterior, perdón, van a ver que en los textos está tachado lo que se fue y resaltado en amarillo lo nuevo. En este caso ponemos los dos textos porque eran más, si no era muy difícil de ver. En otras reglas lo vamos a ver todo sobrepuesto, espero que se entiendan. En el actual reglamiento, que va a ser el viejo, a partir de ahora hablemos de viejo y nuevo, simplemente decía que el aviso de regata te lo podían mostrar antes, estarán a disposición de cada barco antes del comienzo de la regata. Bueno, eso está bien para la instrucción de regata, pero no para el aviso de regata. O sea, la comisión de regata cumplía con la regla simplemente con el día de la regata darte el aviso. Bueno, y si ahí te ponían algo que afectara tu intención de partir, algo que te complique la vida, no. O sea, se supone que uno tiene que tener el aviso una semana antes, por lo menos 10 días para organizarse. Bueno, ahora lo pusieron mejor. O sea, el aviso de regata está a disposición de cada barco que se inscribe en una regata antes de inscribirse. Bueno, es algo, no te dicen una semana, 10 días, pero se supone que el tipo va a poder ver el dato y qué es lo que le requieren antes de formalizar su inscripción. Y después se para en otro párrafo, en otro renglón, en otra oración, perfecto, perdón, que lo que se refiere a las instrucciones de regata, que esas sí alcanza con que estén disponibles antes de que comience la regata. Aclaro una cosita también que hace a terminología. Ahí ustedes ven de cada barco. Cuando hablamos de barco, van a ver si revisan el reglamento en terminología, que es algo que generalmente la gente no mira, que dice que barco es, no me acuerdo ahora cómo lo explica, pero barco es la entidad barco, la entidad barco de un barco que compite, incluye a la tripulación, al aparejo, al casco, a los apéndices. Es toda la entidad barco, mientras que vessel o embarcación es cualquier otro barco, o cualquier otra embarcación, perdón, que puede ser la de la comisión de regata, un barco que cruza la cancha, un carguero, un ferry boat, cualquier otro. Pero barco es un barco que compite y que incluye a todo lo que lo constituye. Bien, vamos con la siguiente. Bueno, el aviso de regata, para esta edición, la gente que hace esto le ha metido mano bastante al aviso de regata, especialmente al aviso de regata, porque el aviso de regata no eran reglas, piensen esto, no eran reglas hasta el año 2000, creo. A partir del año 2001, empezaron a ser reglas, igual que las instrucciones de regata. Como no eran reglas, en el reglamento no tenía mucha importancia. Y al pasar a ser reglas, no se corrigió todos los lugares en el reglamento donde se hacen referencias al aviso de regata. Eso era un problema, fíjense, la que acabamos de ver antes. No se la trató como corresponde a una regla. Ahora, para esta edición, la gente que se ocupa de esto realmente le metió mano y hizo un montón de cambios para establecer bien cuándo algo corresponde que esté en el aviso de regata, cuándo que esté en la instrucción de regata. Lo primero que dice aviso de regata e instrucción de regata que está en el apéndice J es que no es necesario que una regla del aviso de regata sea repetida en la instrucción de regata. Sí que tiene que estar en algún lado. Y con eso van a ver que de la instrucción de regata ahora puede desaparecer el sacrosanto artículo que dice las regatas se regirán por las reglas. Ese es sagrado. Ahora sí tiene que estar en el aviso de regata. Pero una vez que esté en el aviso de regata ya no hace falta repetirlo en las instrucciones de regata. Algún emprolijamiento se ve que también sí hicieron una diferencia importante entre regata, el término regata desapareció del reglamento en inglés. Ya no hay más regata en inglés. Ahora hay evento, cuando hablan de un evento hablan de una regata que en inglés es race o de una serie de regatas que nosotros le decimos campeonato. Nosotros vamos a seguir diciéndole regata porque es la forma en que traducimos race. Pero ahora van a ver que aparece evento cuando la regla se refiere tanto a una regata única como a un campeonato. Bien, se deberá asegurar, bueno, lo que en el último parrafito este se deberá asegurar, eso ya estaba, pero hacía referencia solo al aviso de regata y a las instrucciones de regata. Ahora se agregó cualquier otro documento como puede ser, no sé, el reglamento de clase o un reglamento paralelo como tienen los SNIPES o en el campeonato que corren a lo largo del año. Ese es un reglamento paralelo, o sea que lo que te están pidiendo acá es que seas prolijo y no pongas cosas distintas en el aviso de regata que en la instrucción de regata. Normalmente nosotros siempre ponemos en la instrucción de regata que en caso de conflicto entre el aviso de regata y la instrucción de regata prevalecerá la instrucción de regata. ¿Por qué? Porque la regla 63.7 que es la que habla de conflicto entre reglas le tira la pelota a la pobre comisión de protesta. Dice que cuando hay conflicto la comisión de protesta resolverá cuál es la mejor solución o algo por el estilo. Entonces, un caso típico de contradicción es que el aviso de regata dice que habrá un descarte. Y en la instrucción de regata que sale después alguien la pensó mejor y dijo no, vamos a poner dos descartes. pero ahora tenemos un conflicto y lo tiene que resolver la pobre comisión de protesta y cuál es la mejor solución para un descarte o dos descartes. No lo vas a convencer a nadie que haya sido perjudicado por esa decisión. Así que normalmente ponemos que prevalece la instrucción de regata y salga Pato Gallareta le quitamos ese problema a la comisión de protesta. Pero bueno, ahora lo que han agregado es que te piden que revises que no haya conflicto en ninguno de los documentos que rigen el evento o la regata en particular. Bien, ¿cuál es el contenido del aviso de regata? Eso lo ven en el apéndice J. Antes, perdón, con el actual reglamento o el viejo, está separado en dos grupos los artículos que tienen que ir en el aviso de regata. Ahora lo han separado en tres grupos. El primero, ya lo vamos a ver, repite el actual, o sea, poquitos cambios. En el segundo, que es el nuevo grupo, han separado lo que era el anterior grupo, segundo grupo, lo han separado en dos. En las reglas que van a regir, que van a regir, reglas distintas a la del reglamento de regata que van a regir el evento y separaron un tercer grupo que son reglas que van a regir el evento pero que hay que ponerlas porque son de interés para alguien que al ver el aviso de regata pueda ver cosas que le interesen para tomar la decisión de inscribirse o no inscribirse. Bien, avancemos ahora con el primer grupo. El primer grupo es lo que sí o sí tiene que estar, la fecha, la clase que corre, qué club lo organiza, obviamente todo eso que tiene que estar, tiene que estar. Pero hicieron, acá ponemos en el slide lo que ven es solamente lo que cambió. Se incorpora o una copia electrónica, ya el aviso de regata, una consideración, aprovecho para comentarlo. En general, las autoridades organizadoras no le dan mucha bolilla al aviso de regata, salvo campeonatos importantes, por supuesto. Pero en regata más chicas no le dan mucha importancia porque se suponía que iba a estar impreso y que el competidor iba a ir hasta el club a buscarlo para una regata de un día. Entonces, no se le daba mucha bolilla al aviso de regata. Pero desde que se puede subir a una página a la página del club es ilógico que el aviso de regata no esté hecho y de esa manera cumple con los requisitos reglamentarios y todo el mundo lo pueda ver en la página del club. Así que ahora pusieron una copia electrónica pueda ser obtenida. Eso se agregó ahora. Y después es mucho más claro porque antes antes decía se refería solo a los tiempos para registrarse ni siquiera inscribirse registrarse y acuérdense que el registro es distinto a la inscripción. Generalmente en los campeonatos así argentinos mundiales uno se inscribe anticipadamente pero se registra cuando llega al evento en el club cuando se hace presente. Bueno, ahora separaron bien los procedimientos y los tiempos para registrarse y esto es nuevo inscripción incluidos los costos o cualquier fecha de cierre. Esto que parece tan elemental no estaba. Bueno, ahora lo han agregado a la parte que es básica obligatoria. Vamos con el segundo grupo y estas son las cosas que hay que incluir en el aviso de regata si digamos si van a regir en el evento. Son unas cuantas son como 17 creo pero hemos puesto solo las que han cambiado. La primera la dos cambios de regata autorizados por World Sailing bueno, eso debe ser para un puede ser para un mundial o un evento muy importante difícilmente lo veamos nosotros pero si el punto 4 y acá tal vez ustedes se pregunten que qué diferencia hay entre categorización de los competidores y clasificación funcional. Bien, hasta ahora lo único que había era clasificación y clasificación se refería al Sailor Classification Code que es que es la regulación que separa a amateurs de profesionales y a la que uno recurre un organizador cuando quiere hacer esa distinción en una regata hay veces que no quiere que los profesionales corran o que un profesional no puede timonear el barco o no puede haber más de dos profesionales a bordo bueno ¿cómo se determina quién es profesional y quién no? hay una única forma antes había países que hacían su propia clasificación bueno hay una única forma de clasificar a los competidores y esa está en manos de World Sailing es la que determina quién es profesional y quién no eso que se llamaba el classification code ahora es categorización code o categorización de los competidores y clasificación pasó a ser la forma en que se determina las capacidades funcionales de las personas que corren regatas para personas discapacitadas lo que se llama para World Sailing eso ahora es clasificación funcional porque yo soy experto en eso pero hacen diferenciación entre según las capacidades que tiene cada uno uno un competidor bien comunicaciones alternativas requeridas en lugar de avisos en voz alta no vamos a ver la regla 24B pero si tenemos que ponerlo en el aviso de regata si lo vamos a usar esto es simplemente cómo le comunica un barco a otro para pedirle espacio para mirar normalmente nosotros lo hacemos a los gritos así lo hacíamos hasta ahora voy a mirar espacio para mirar pero cómo hace uno de estos barcos que usan foil que vienen a 30 nudos el otro debe estar a 400 metros cuando puede afectar su mirada cómo hace para comunicarse o dos clases J que a los gritos imposibles entonces si va a haber alguna forma de avisar la intención de mirar el periodo de agua por radio seguramente por VHF o por una bandera podría ser tiene que estar en el aviso de regata como le avisa un barco a otro cualquier cambio en el límite de peso de ropa esto es para clase monotipo o cualquier requisito para cumplir bueno esto es un tema de protección requisito de protección de datos donde van a competir bueno hay que ponerlo no estamos mirando acá otros otros puntos de este grupo como publicidad porque ese es el nuevo no cambió es igual el año que viene que este y finalmente el último grupo que es el que se supone que tiene que saber una persona que va a competir todos los artículos que están en este grupo ya estaban en el grupo en el segundo grupo anterior pero se han agregado estos dos que ustedes ven ahora que es ahora antes ponían los recorridos ahora no una general del recorrido o de los tipos del recorrido quiere decir por ejemplo que yo en el aviso de regata tengo que poner que vamos a que se van a correr recorridos de marca fijas o de o de barrosota o una regata crucero pero después los detalles del barrosota o de las marcas fijas esas van en las instrucciones de regata acá lo que le tengo que decir simplemente es qué tipo de recorrido vamos a hacer y el sistema de puntaje si 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 va a cambiar acá hay un detalle bueno después lo comentamos cuando veamos puntaje porque dice si corresponde para un campeonato usar la regla A53 la A53 la vamos a ver cuando al final cuando veamos puntaje es la vieja A9 puntajes en campeonatos largos para campeonatos de varios meses no en contraposición con los campeonatos habituales que son de dos o tres días o sea un fin de semana largo cuatro días esta es la regla A53 si va a regir hay que ponerlo acá lo vemos a esa forma de puntaje cuando veamos la propia regla otros cambios para el aviso de regata uno es el del RIPA RIPA es este reglamento internacional para abordajes creo que ahora dice que tiene que estar en el aviso de regata si ese reglamento va a usar va a regir a la noche antes con que estuviera en las instrucciones de regata bastaba ahora no tiene que estar en el aviso de regata ¿por qué? porque imagínense alguien que se junta con las instrucciones de regata el día que embarca bueno ahora embarca se entera que a la noche va a regir el RIPA y no tiene una copia a bordo está bien ahora cualquiera la baja por su celular pero bueno para que la gente se organice si va a regir el RIPA tiene que decirlo en el aviso de regata de cualquier manera la regla 56.1 señales de niebla y luces que no las vamos a ver porque es para los barcos esa siempre rige pero aunque aunque no rige al RIPA de noche las señales de niebla y luces siguen rigiendo pero ahora le agregaron cuando estén equipados quiere decir que un barco de fórmula seguramente es equipado cuando baja el sol hay que hacer señales de niebla perdón cuando baja el sol hay que hacer luces y cuando hay niebla hay que hacer señales sonoras pero no se le pide a un snipe que si terminó muy tarde la regata y vuelven pasada la puesta del sol tengan prender luces o sea que se agregó a la regla señales de niebla y luces se agregó cuando los barcos estén equipados es así están obligados bien largada de las regatas vamos a la siguiente ahí lo que dice la novedad es que si va el lapso entre señal de atención y señal de partida va a ser menor de 5 minutos cosa que algunas clases están empezando 3 minutos tiene que estar en el aviso de regata antes decía en la instrucción de regata ahora tiene que estar eso en el aviso de regata que más seguridad bueno ahora tengan en cuenta esto esto hace al aviso de regata no es un cambio simplemente la regla fundamental 4 actualmente que es la que habla de decisión de competir y la usamos siempre para en la parte de seguridad de la instrucción de regata ponemos que los barcos recuerden que esa regla es obligatoria y que ellos son los únicos responsables de largar o de seguir en regata simplemente cambió de número antes la 4 ahora pasó a ser la 3 pero les digo esto porque si hacen una instrucción de regata usando la del año pasado acuérdense de cambiarle el número porque cambió generalmente uno hace copiar y pegar o toma la anterior y por ahí no se acuerda que cambió este numerito es una tontería pero hay que tenerlo en cuenta para el aviso de regata la regla 55 la que dice que no se puede arrojar residuos al agua bueno por un lado cambió de número antes era la 55 ahora es la 47 pero ojo que esta regla ahora de acuerdo con la regla 86.1 que es la que dice qué reglas puede cambiar la instrucción de regata ahora esta regla no se puede cambiar tal como está en el reglamento así hay que hay que obedecerla digamos digo esto porque muchas veces en muchas instrucciones de regata uno ve que dice que mientras no se agrega mientras los barcos no estén en regata podrán dejar residuos en las embarcaciones de la comisión de regata esto si uno le agregaba esto modifica la regla 55 estaba bien ahora no se puede agregar eso porque sería un cambio de la regla en todo caso hay que ponerlo en otra regla separada eso de que se pueden dejar recibos en las embarcaciones de apoyo por supuesto pero sí en la de la comisión de regata otra novedad es que el aviso el apéndice K que es la guía para redactar el aviso de regata no va a estar más en el no está más en el nuevo reglamento la wall la wall dice que ese aviso ese perdón ese apéndice o ese instructivo va a estar en el en la página de wall sign bien todavía no está veremos que publican va a estar en inglés por supuesto por nuestra parte en la SIC vamos a tener una guía para el aviso de regata publicado en la página de la SIC como una guía para redactar instrucciones de regata con reglas que suponemos que están bien redactadas. También eso ayuda a que si vamos a poner alguna regla específica por ejemplo la señal de aviso de la bandera anaranjada, pongamos siempre el mismo texto en todos los campeonatos, en todas las regatas, usemos siempre la misma frase, el mismo texto para esa regla. Bien, eso va a estar publicado en la página de la SIC. No sé qué hará la FAI si lo que publique World Sailing lo va a traducir y lo va a poner en la página de la FAI, la verdad no sé. ¿Qué otra cosa? Bien, hasta acá el aviso de regata, vamos con las instrucciones de regata. Cambio obstáculo, ahí tenemos un pequeño cambio en esta definición y es que ahora se le agregó una línea, eso no existía. Si ven como está en el apéndice J, ven que se agregó, o sea, podemos ahora poner como en la instrucción de regata, podemos poner una línea imaginaria como obstáculo y las restricciones que regirían para traspasar tal línea. Se me ocurre, por ejemplo, que esto puede ser de utilidad en regatas fluviales cuando no se quiere que los barcos ingresen en una zona que solo puede ser delimitada por una línea imaginaria. También podría haber una línea para impedir el acceso al puerto comercial de Corea cuando corremos una regata riachuelo. Bien, lo dejo abierto a la imaginación de las comisiones de regata cuando redacten sus avisos e instrucciones de regata. Algo que siempre ponemos actualmente es que el último día de un campeonato no se puede hacer, no se puede pedir reparación más tarde que 30 minutos después de anunciadas las clasificaciones. Esto ahora ya está en el reglamento. A ver, si se acuerdan, lo mismo ocurría con pedido de reapertura que siempre poníamos lo mismo en las instrucciones de regata que no se puede pedir reapertura después de 30 minutos en un último día de la regata pero para el reglamento actual, el viejo, lo agregaron al reglamento, o sea que no hubo que ponerlo más en la instrucción de regata. Ahora ocurre lo mismo con pedido de reparación, no vamos a tener que ponerlo más en las instrucciones de regata pero tengan en cuenta una cosa, que tanto en pedido de reapertura como en pedido de reparación estas reglas rigen automáticamente. Por lo tanto, si queremos que no rijan, por ejemplo en una regata de un solo día, no queremos que rija esto o una regata, perdón, un campeonato que se corra durante 3 o 4 meses, no queremos que rija esto. Entonces, ahora teníamos que hacerlo ya con pedido de reapertura. Ahora vamos a tener que hacerlo no solo con pedido de reapertura, sino con pedido de reparación. Vamos a tener que poner en las instrucciones de regata que no, por ejemplo, en una redacción, no regirán las reglas 62.2A y 66.2A. Esto modifica estas reglas. Es por eso que, si ustedes prestan atención, van a ver que, por ejemplo, en esta nueva regla hay una subregla A, 62.2A, pero no hay B. Y uno dice, qué raro, ponen una subregla A y no hay subregla B. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Y lo mismo ocurre con pedido de reapertura en la 66. Es para que nos sea fácil, si estas reglas no van a regirnos, queremos que se apliquen en nuestro campeonato, si podamos poner que la 62A y la 66, perdón, 62.2A y 66.2A no rigen. De esta manera es como siempre hacemos en un campeonato normal de varios meses. Uno puede pedir reapertura, no sé, al día siguiente, qué sé yo. Eso hay que verlo en cada caso. Bueno, seguimos. Bueno, por el apéndice L de la guía para instrucciones de regata pasa lo mismo que les comenté para la guía, el apéndice K, para la guía para el aviso de regata. No va a estar más en el reglamento. Se va a poder ver esa guía en World Sailing, en inglés, y no sé qué hará la FAI si pondrá una traducción en castellano. La SIG va a tener una guía para instrucciones de regata, de HRF, obviamente, en su página. Bien. Carlos, perdón, te interrumpo un segundo. Son i49, ¿te parece hacer una breve pausa de cinco minutitos para que quieran hacer alguna...? Sí, pensaba hacerla con esta, que termina la fundamental, y después damos un recreo de cinco minutos. Dale, listo, gracias. Ok, voy con esta, que es muy cortita. Es la regla que, de alguna manera, nos controla a la autoridad nacional, a las comisiones de regata, a las autoridades de regata, los race officials, que son todos los que están involucrados en la regata. Eso, en realidad, no es un cambio sustancial. Ya está en el actual reglamento, en la regla 84. Pero se ve que, para tenernos a nosotros organizadores bien cortitos y que no hagamos bacanas, ahora la convirtieron en regla fundamental. La pasaron a la parte 1 de las reglas fundamentales con el número 5. Es la misma que la 84, pero ahora está en reglas fundamentales y nos controla a nosotros organizadores, si hacemos alguna macana. Bueno, listo, son 19.50, como arrancamos con cinco minutos de atraso, malo por la comisión de regata, pero bueno, damos un pequeño recreo y volvemos con la presentación. Bueno, vamos con el... Listo, seguimos entonces con la regla 40, que es elementos de flotación personal. La regla en sí mismo no cambió, pero sí la ordenaron y está mucho mejor. La 41, lo que dice es, ¿qué pasa? Perdón que se quedó encerrado el tarro. Disculpen la interrupción. La primera parte, la 40.1, lo que dice es, ¿qué pasa cuando se pone la bandera al yanqui? Con un pequeño regado, y es que, o cambio, antes decía los competidores, y ahora se hincapié en cada competidor. Se ve que alguno habrá discutido, porque en su barco de 10 tripulantes había uno que no tenía... salva vida, y le dijo, no, los competidores tienen, pero hay solo uno que no tenía. Ahora es clara, dice, cada competidor, no los competidores. Bien, la 41 dice qué es lo que hay que hacer, pero para las comisiones de regata nos facilita mucho, porque en la 42 dice cómo se dispara la... de qué, cuáles tres maneras hay para disparar esta regla. Uno es la A, la de siempre, que es en el agua, desde la comisión de regata. B es en tierra, pero aclara que es para ese día, o sea, todo el día van a tener que usar chaleco. Y la tercera, en el parrafito final, es si lo dice la extrusión de regata. Bueno, la extrusión de regata podría decir que siempre, o sea, sin bandera en tierra, ni en la lancha de comisión, va a bandera yanqui, hay que usar sin bandera yanqui, sin hacer falta bandera yanqui, hay que usar chaleco salvavidas. Obviamente, esto no se mete con las clases donde es obligatorio usar salvavidas, ahí no hace falta, ¿no? Pero si en nuestro club queremos hacer una regata, donde queremos que todo el tiempo tengan el chaleco, lo ponemos en la instrucción de regata y ya estamos habilitados. Bien. Señales con señales de regata. Hay un pequeño detalle que por ahí... no pasa desapercibido, es que en la primera, en lo que está escrito antes de las señales, ahora, antes estaba solo que se podría hacer una señal para una clase. Imaginemos que estamos largando dos clases distintas, entonces hacemos una señal de postergación, por ejemplo, para una sola de las clases. Bien, ahora agregaron bandera de evento, suponiendo que en el club hay dos eventos distintos, bandera de área de regata, puede ocurrir en Mar del Plata cuando está la opción de correr dentro del puerto o afuera, y señal y la de flota. Obviamente, si queremos hacer uso de eso, la instrucción de regata va a tener que tener identificadas esas banderas, ¿no? O sea, como queremos identificar a cada flota o a cada área de regata. Como decía, lo veníamos usando siempre, o sea, que el asta con bandera naranja es uno de los extremos de la línea de partida. Bueno, ahora esto ya está en el reglamento. Ojo, no confundir con la función de la bandera naranja como señal de aviso, lo que ponemos que cinco, no menos de cinco minutos después de hacerse la señal de la bandera naranja, habrá una señal de atención. Eso tenemos que seguirlo poniendo como siempre. Pero ya está claro que esa bandera naranja, la de la señal de aviso que ponemos actualmente, es extremo de la línea de partida. Carlos. Bien. Sí. Ernesto Lupo te habla. Buenas tardes a todos. Dime, Ernesto. Sí. Ahí, cuando pongamos eso que vamos a poner que va a subir con un sonido, la bandera naranja, ¿tenemos que decir que modificamos señales? Porque en señales dices sin sonido. No lo había considerado a eso. La verdad, no cambia nada poner que si uno pone la señal de aviso, como la ponemos siempre, esto modifica señales de señales de regata. No lo había considerado, pero es una buena una buena consideración, ¿no? Porque de alguna manera estábamos cambiando el reglamento. Antes, como no existía, estaba todo bien. Ahora sí, yo pondría en la señal de aviso esto modifica señales de regata. Gracias. Ok, bien. Vamos con marca. Esta es una definición que cambia en la forma, pero no en el fondo. Vean, lo que decía antes es lo que ahora está tachado. Era por la negativa, decía qué cosa no era marca. No era marca un objeto unido accidentalmente a una marca. Bueno, está bien, va por la negativa. Ahora lo cambiaron y van por la positiva. ¿Qué cosa es una marca? Un objeto intencionalmente unido al objeto o a la embarcación. Es curioso esto porque hasta 2012, no sé si algunos se acuerdan, decía unido temporalmente o accidentalmente no es marca. mamita, qué cosa es temporalmente. El gomón que pusieron ahí está temporalmente o qué. A partir de 2013 se pusieron accidentalmente no es marca. Bien, un camalote que se pega contra la lancha de comisión no es marca. Lo mismo en el reglamento actual. Ahora pusieron que es marca lo que está intencionalmente unido. Bien. Bueno, vamos con con la hay un micrófono abierto por ahí. Bien. ¿Qué cosa es marca? Ahí lo estamos viendo. Vamos con los con los slides. No aparece aunque quedamos sin batería. Obvio. Bien. Entonces, marca según la definición ese gomón es marca porque está obviamente intencionalmente unido a la comisión de regata, a la lancha de comisión. De cualquier manera, más allá del reglamento, ese gomón es una despolicidad porque ese gomón debería estar abarroado a la lancha de comisión por el lado de estribor, o sea, del lado afuera de la línea, suponiendo que la línea se extiende desde la banda de pavor, ¿no? Ya nunca dejemos un gomón así en una partida. Pero bueno, es marca. Sigamos. Marca, no obstante, dice, el cabo de fondeo no es parte de ella. Ok. Entonces, ya tenemos claro qué marca y qué no es marca. Vamos con la siguiente. Ahí aparece. Bien. Esta boya, también, igual que el gomón, es marca. Esto ya, al contrario, lo otro es una despolicidad del gomón. Esto podría considerarse una prolijidad. Es decir, nosotros usamos muchas veces lo que acá denominamos Spar Boy. Para, la ponemos a 10 metros de la lancha en la línea de partida y los barcos no pueden pasar entre el Spar Boy y la lancha. Pero eso solo nos sirve si está en las instrucciones de regata. Si no hay previsto Spar Boy o marca límite interior para hablar con propiedad, lo que podemos hacer si queremos proteger la lancha es poner una boya como está en el slide como lo pueden ver ahora. Eso normalmente eso lo denominan Keep-Off Boy. O sea, el barco como tiene que pasar sin tocar esa boya protege ese bonito crucero que habrá puesto un socio del club y lo último que quiere es que le peguen un barcazo. sigamos y van a ver que eso sigue siendo no es marca ese dragón holandés que se le está llevando puesta en realidad no es marca no infringe la regla la regla 31. Seguramente cuando pierda estropada y caiga sobre la lancha comisión lo va a tocar bueno ahí lo protestaremos y también lo protestaremos si para zafar de de esa situación se impulsa desde el cabo de fondeo eso es muy probable para salir de ahí se agarra del fondeo y tire eso infringe la regla 42 así que yo lo lo protestaría pero bueno nos queda claro que es marca y no cambió pero ahora está escrito bastante mejor partir bueno acá empezamos con algo interesante ¿no? ¿qué cambió la definición de partir? ahora primero habla de habiendo estado su casco enteramente del lado de prepartida eso no estaba ¿no? antes decía simplemente habiendo estado enteramente del lado del lado de prepartida se suponía bueno ¿qué? ¿qué era lo que había estado? bueno el barco pero no estaba esto lo agregaron pero quitaron dejaron solo casco pero quitaron tripulación o equipamiento ahora 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 vamos a ver en unos slides cómo funciona esto y también quitaron o cambiaron antes decía en dirección a la primera marca o sea cruza la línea de partida en dirección a la primera marca y ahora han puesto desde el lado prepartida hacia el lado del recorrido ¿por qué hicieron eso? ¿por qué lo cambiaron? porque hay regatas que no van hacia una primera marca una regata fluvial no sé si lo digo bien pero muy probablemente va desde la largada frente a la meseta de Artigas a la llegada frente al York Club Paysandú creo que es y no hay marcas en el medio lo mismo puede ser una regata crucero de punto a punto va desde la partida a la llegada o sea no hay marca entonces para solucionar eso pusieron que cruza desde el lado de prepartida hacia el lado del recorrido sea a donde sea que vaya que es el próximo punto donde va ese barco vamos con lo del casco lo del casco afecta esto de casco aparece digamos para armonizar en la definición de llegar en la regla 21.1 no la vemos nosotros porque es la de los barcos que pierden derecho cuando están volviendo está en la regla 29.1 que es la llamada individual la 44.2 que es un barco que se penaliza en la llegada este bien con esas tenemos unas cuentas entonces veamos primero que dice la regla 29.1 que cambió la han cambiado de manera que esté en sintonía con esa definición de partir quitaron tripulación o equipamiento y más abajo ponen casco de cada barco navegado hacia estar bueno esas son mejoran la redacción también hasta que cada uno de esos barcos hace más clara la regla y agregaron la regla de la llamada individual que dice que no hay que hacer la llamada individual cuando hay regla de la uniform o bandera negra ahora le habla 29.2 que si es una prolijidad y a quien se le podía ocurrir a los alemanes les comento ustedes saben como se cambian las reglas las reglas se cambian a partir de una submisión podríamos traducir como una ponencia que pueden mandar las autoridades nacionales hacer una sugerencia de modificación tienen que exponer los motivos y como es proponer el nuevo texto las autoridades nacionales o las comisiones internas de la World Sailing o sea la comisión de reglas o la comisión de organización de regatas y demás en este caso fueron los alemanes no recuerdo como se llama Segler algo así no me acuerdo que se dieron cuenta que bueno se dieron cuenta que si uno hacía con el texto que estaba llamada general también había que hacer llamada individual porque había barcos pasados entonces luego decía la llamada general de que si uno no identificaba barcos pasados podía ser llamada general pero como había barcos pasados en rigor también había que poner la bandera individual nunca nadie jamás lo hizo pero ahora es más coherente si ya de ninguna manera a alguien se le va a ocurrir hacer las dos llamadas dos señales visuales juntas voy avanzando un poquito con el motivo uno de los motivos para haber puesto casco es un adelantamiento a la tecnología se están adelantando a cuando los barcos lleven sensores electrónicos para detectar los pasados o las llegadas con un sensor un sensor electrónico solo va a poder estar en el casco no va a poder estar en el pecho de un spinnaker ya ya están usando casco y en ese caso va a ser la roda me imagino para adaptar para que el reglamento sea claro o todavía no lo que es casco botalón y no botalón y toda esa bueno podemos podemos hablar de eso así charlamos un poco me parece bien si si casco es como lo define el Equipment ERS Equipment Racing no ERS Equipment Rules of Sailing perdón eso si perdón perdón el casco es el cascarón sea de plástico o de madera no es casco un botalón no es casco una delfinera como me hicieron acordar el otro día no es casco el patículo no es casco un caperol de prueba nada de eso es casco el casco es la caparazón el botalón no es casco no sé si es una manera de simplificar válida decir que que el casco es lo que está dentro de la medida LOA L-O-A Length Overall por contraposición a Length Waterline el casco es el plástico vamos a ver al final una foto donde sí nos quedaron dudas pero afortunadamente fuera de Argentina por el momento así que bueno la respuesta a eso es el botalón y nada que no integre el cascarón de plástico o de madera es casco el tema acordate Carlos era la boquilla que está unida al casco que es parte de la matriz ese sería para darle una llegada o un pasado o no como porque la se nos creó ahí la diferencia ¿no? la boquilla ¿te acordás? hay una más más gruesa no, no de la que habíamos hablado es de la que te vamos a mostrar una foto después de esa de la que había hablado yo por lo menos la boquilla para mí ese soporte desde donde sale el botalón para mí es casco habrá que ver si hay una definición y ver qué resuelve pero para mí sería casco porque integra el cascarón de plástico de cualquier manera en la práctica esa boquilla debe sobresalir dos centímetros o tres o cinco o sea que en el momento de llegar yo si estoy de oficial de regata tomando las llegadas yo no puedo hacer una diferencia de cinco centímetros entre un barco y otro mi capacidad no lo da o sea que ahí si veo los dos juntos daría un empate pero bueno falta ahí faltará que te salga una una consulta van a ver que no cuando veamos ese slide van a ver que ya hemos hecho una consulta por un caso que es más más significativo bueno a la pregunta esa bueno ahí ya vienen comentarios hagámoslo que es más fácil porque pidieron ese cambio más allá de la razón que yo le di haciendo futurología la razón electrónica y es que los oficiales de regata con el advenimiento de las llegadas en popa esta es una cuestión que antes no existía los barcos llegaban cimiendo tanto problema para recibirlos y no llegaban con spinnaker y no llegaban con 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 tangones no llegaban llegaban en bornejeada ahora empezaron a llegar en popa y para el oficial de regata es muy complicado tener que estar mirando arriba el pecho del spinnaker y abajo la línea y arriba y abajo y arriba y abajo para ver cuando el pecho del spinnaker que está arriba cruza la línea que hay que mirar de abajo entonces a raíz de esa de ese reclamo que dicen que hacían los oficiales de regata se cambió para que sea el casco veamos antes debería haber otra otra slide antes de eso este eh Daniel eso otro más otro más ese otro más a ver qué pasa no listo con el que pasamos de eso este este slide eh hago público agradecimiento a a Ernesto y su creatividad artística este no van a ver otras como este ¿no? eh ahí ven arriba a partir actualmente 2017-2020 en este caso ven la bandera y la ramada individual porque esa tripulación está pasada vean abajo el texto dice cualquier parte de su casco está resaltado tripulación o equipamiento esa tripulación está pasada por lo tanto le hicieron la señal individual pero vamos al siguiente en este ya no hay no 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 te pasaste ya no hay bandera individual ¿por qué? porque no está pasada el marco porque quitaron la parte que dice eh tripulación o equipamiento esto por otro lado ayuda al oficial de la regata porque a veces es difícil cuando uno ve que sobresale de la línea una tripulación saber de qué barco a qué barco pertenece suponiendo que los cascos tienen número de proa bueno tal vez el casco sí lo podamos identificar mejor eh a la tripulación no por ahí no la podemos identificar lo importante es que ahora esa tripulación no está pasada ¿quién se tiene el ¿no? ahí parecería haber un micrófono abierto vamos a la siguiente este Daniel a la siguiente a la llegada en popa bien esta es la llegada una llegada en popa con el actual reglamento avanti a ver si avanza ese barco bueno subió la bandera naranja de llegada y ese barco llega ahí cuando el pecho de la espina que cruza la línea eh bien vamos a la siguiente que es una llegada el año que viene 2021 bien ese barco llega cuando la la unión de la roda con la cubierta cruza cruza la línea eh ahí hay un pequeño error y me acabo de dar cuenta ahora y es que en vez de haber bandera naranja ahí debería haber bandera azul porque lo vamos a ver en llegada ahora se da la llegada con bandera perdón ahora a partir del año que viene con bandera azul una cosa importante mientras que lo de la bandera azul ya lo podemos poner en nuestras fusiones de regata si es que gracias a Dios ya la pandemia podemos correr regatas en noviembre o diciembre podemos poner la bandera azul como extremo de la línea de llegada ya lo vamos a ver cuando veamos llegada no podemos cambiar esto porque esto es una definición y las definiciones no se pueden cambiar si Dani perdón 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 ¿cómo te pongo para compartir? vuelta marcha atrás todo perdón perdón por eso había bandera naranja no no estos no son barcos que llegan son barcos que están partiendo una partida en popa disculpenme me confundí esta es una partida en popa el barco este en 2021 está partiendo con bandera naranja como corresponde cuando su la punta de su roda cubierta con la línea aunque el spinaker hace un rato que cruzó la línea gracias por por hacerme si dice partir bien grandote disculpen bueno vamos con la siguiente bueno este es el caso que les quería comentar ¿no? no no está resuelto ¿no? acá eso que es esa estructura que sale desde el casco ese es un botanón es el casco la verdad que yo no eso es difícil de estimar así que sí sí a Leo a Leo mi confusión fue porque en llegada usamos el mismo slide pero cambiándole la bandera y entonces me fui a la llegada discúlpenme entonces es lo mismo la definición es lo mismo en partir que en llegar justamente esa fue la idea de los que hacen las reglas que es tener la misma definición porque en partir decía tripulación y equipamiento punto y en llegar decía tripulación y equipamiento en posición normal o sea otra variante más ahora solo es casco para partir y para llegar vamos a ver cuando veamos llegar bien acá le estaba hablando le estaba comentando este caso este es el wild oats este que supongo está medido en en IRC ustedes no sé si saben que la comisión de intercubes es la representante de IRC en Argentina en la fórmula IRC entonces le hemos hecho una consulta al IRC a ver cómo consideran cuando viven este caso qué consideran ese frasco ese botalón porque eso necesitan para para revisión a ver cómo cómo lo resuelven y bueno no servirá pero como curiosidad porque dudo que ese barco corra acá pero seguramente aparecerá algún diseño con ese tipo de estructura si como supongo eso paga de alguna manera paga la medición vamos a ver bien vamos a terminar con compartida con eso terminamos nuestra nuestra charla de hoy en vamos en la bandera la bandera y también para ser coherente quitaron tripulación huequito que es solamente el casco y aclaran hay una aclaración abajo de modo que su casco esté completamente del lado prepartido o sea también aparece el concepto de casco antes no decía nada decía cruzando una prolongación del lado de partida cruzando tiene que ahora es su casco completamente además eso con la bandera y vamos con la bandera z que es otra penalidad de partida en la bandera z es el mismo cambio quitaron tripulación y no vamos a tocar la 30.3 de la bandera u 30.4 de la bandera negra porque es lo mismo es el mismo concepto no lo repitamos el mismo concepto para la z la u y la negra bien con esto hasta acá llegamos con esta con esta presentación más o menos terminamos en la queríamos terminar a las ocho y media pero en fin podemos ver alguna alguna pregunta que tenga la parte ya en la próxima charla vamos a largar con navegar el recorrido que es una nueva definición que hay que tenerla en cuenta así que ahí veo bien ahí me están preguntando de claro a prueba claro a popa son definiciones es una definición que la comisión de regata no maneja no afecta a los competidores por supuesto en el tema derecho de paso pero acuérdense que si no me acuerdo mal de la definición el compromiso está entre una línea que pasa a popa del barco que está delante claro a prueba y no incluye ni el partículo ni un timón colgante o sea pasa por el espejo por la parte de popa del barco eso en cuanto al barco de adelante el barco de atrás cualquier parte de ese barco el spinaker el botalón lo que sea establece un compromiso antes y ahora eso no ha cambiado pero de nuevo eso es para los competidores no para la comisión de regata bien si alguien ahí voy viéndolos no veo ninguna pregunta más desde luego aprecio los comentarios los agradecimientos encantado de que de que les haya parecido buena la charla nos vemos el lunes que viene si y como decía Daniel vamos a estar mandando información y demás novedades a toda la gente ligada a las comisiones de regata todos los colaboradores tengan títulos o no sean oficiales de regata de club nacional o si iba a decir simple pero no sería peyorativo un colaborador de comisión de regata si se anota cada vez que haya novedades las vamos a comunicar a toda este grupete de gente que colabora en la organización de las regatas bueno me alegro que a pesar de los inconvenientes técnicos que tuvimos yo tenía estaba más preocupado por los que me pudieran surgir a mí mi 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 escasa formación técnica electrónica me hacía tener temores pero bueno por suerte no nos pudimos nos pudimos superar bueno muchas gracias a todos buenas noches y nos encontramos nuevamente el próximo lunes a las 19 horas